D4 player ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¿Quién toma? ¡Porque no es cuadrada, Octave! ¡Explicame! Porque es un poco de mucha memoria, no redonda Eso es más redonda ¿No puedo pensar? No ¿Ahora sí? Sí No, me da miedo Ahí está ¿Lo convirtió en una isla? No, adentro tiene una isla ¿Sí? ¿Son robots? Son robots Ah, por eso son cuadrados Venga a ser Ah, espérate Venga a ser ¡Ayúdame! ¿Quién me va a llevar a la muerte, Tails? Me va a llevar a la victoria De una muerte Usted nomás me quiere llevar a la muerte, Dona Tails Pero es que tú no comprendes que Mario Julio te está esperando allá ¡Ayúdame! ¡Esos no me la rara! ¡No! ¡Que hiciste, Tails! ¡Ayúdame! ¡Ya por la muerte, Marco! ¡Usted no me va a hacer nada parecido! Yo ya se lo he dicho Que aquí la que manda soy yo ¿Qué cosa está creyendo usted? A ver No, que sea la piedra Que se cae viendo a los dientes ¡No! ¡Oh, por Dios! Creí que moriría ¡Espera! ¿Qué pasa? No entiendo ¿Cuál es el problema, Sónico? ¡Ah! ¡No! ¡Woo! ¿De qué pedo? ¡Ah! ¡No! ¡Estoy loco! ¡Qué demonios! ¡No! ¡Espera! ¡Esperate ya! ¡Esto es un loop! Ya, ok ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Barrá a qué lado? ¡No, no, no! ¡Ah, ok! ¡Metece la parte del medio! ¡Ahí voy, voy! ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí, ahora sí corre! ¡Ay! 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 ¡No manches! ¡Ay! 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 ¡Ay Se llama la garra y la sangre ¿Somos ruses? Camarada De que Remy nos manda a hablar Camaradas Comrates Camarada Krustik ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Y ahí como querían que pasara? El clip y se la plasmó en un mismo video Ay, maldito Hey, ¿sabes? No sé si estás conmigo o en mi contra Estoy del lado de Krushet El Camarada Krushet Ni en mis años de la KGB me había pasado algo así ¿La KGB? Sí La caja bonita Ahí afuera en el mismo sitio más Aparte de Remy Ruski Es que estoy matando sin querer Yo sé ¿Y luego? Súbete, súbete, súbete Estrellitas al fondo ¡Arte! ¡Al fondo! ¡Al fondo hay estrellitas! ¿Al fondo? Sí A la derecha Sí No, aquí me voy a quedar para que nos terminen las cosas Allá arriba Y lo voy a ir a la puerta por ahí ¡Sube Sónico! ¡Sónico! ¡Estás despedido! ¡Ay no! ¿Y cómo se llamaba? ¿El señor Rocajuelo? ¡Ajajaja! ¿Le pude? Espos ya ¿Qué Rocajuelo? ¿Qué Rocajuelo? ¿Qué Rocajuelo? Rocajuelo. ¡No! Dejate que ahí, déjate que ahí en la palorina ¡Aaa! ¡No quiero! ¿Por qué? ¿Te borras todos los moneditos? Salto ahí En la orilla, junto a la pared. Ahí sí, la muerte. Ah, sí, eso, eh. Es lo que querías, eh. Muchas vidas para no poderlo pasar. No, estoy colgándome en este. ¿Estoy colgando en tus manos? Sí. Cuidado. ¡Ah! ¡Ah, pinche! ¡Pupión! El torniquete. ¡Pupión, neta, eh! ¡Cállese! Ese es un chairo. Vamos por las... El jefe. Vamos a partirle toda la cara. Pues ve. ¿Qué pasa si Tails mueren? Sabeide. Se acaba la serie. Game over. You create a paradise. ¡Ay, shit! ¿Y luego? No, al otro lado. Ok. En medio, quédate en medio. Quédate en medio. ¡Ah, shit! ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Ah! ¡Se va a matar! ¿No me podía poner en medio? Sí podías, pero no quisiste. Te aferraste. ¡Señorita, al lado! ¡Yo no podía poner en medio! ¡En medio! Bueno, ya, ni más. ¡Yo no podía ponerme en medio! ¡Yo no me había dejado ponerme en medio! Mira, la táctica es quédate en la forma en medio. Cuando está del lado derecho, va a dejar una plama en el lado derecho. Cuando está del lado izquierdo, va a dejar de la izquierda. ¿Me quedo en medio? Sí, cuídame la forma. Ahí quédate. ¡Ayúdame Tails! ¡Ah! Va a hacer lo mismo en el otro lado. ¿Y luego? Saltas la plama. Ya está plama. Ya está plama. ¿Puedo intentarlo? Ok. Ya. Pero... Mi última... Yo iba a hacer Tails. ¡No! ¡Ay! Pensi que iba a morir. ¡Vengase! 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 Ahora bien. ¡Ah! Tails dio su vida por Sonic. Aquí está ahí. Lo vio. Vio su vida por Sonic. Está acá. Bien. Ahí está bien. ¿Estás bien? Demasiadas emociones fuertes para mí. Demasiadas. ¡Oh! ¡No! ¡Me da dos ataques! La garrotera, la chiripiolquera, otra cosa. Oye, esta ya me equivoqué haciendo el trabajo otra vez. Ah, la de una chiripiolquera. Digo la garrotera. ¿Cuál era la chiripiolquera? La del chaparrón. Sí, la del chaparrón. Ah, otra vez. La del chicharrín. Estas son las mañanitas. La del chicharrín. No puedo ver nada. ¿Van a venir aquí a la ciudad dentro de poco? ¿Como los chicharrínas? Sí, los chicharrínas. ¿Van a venir a vacaciones? Ya sé. ¿Y por qué viene aquí, pues? Ellos eran de Monterrey. Creo que sí. Pero no saltó... Juárez. ¿Como somos plazos? Sí. Es que Juárez no tiene identidad. No tiene mascota. ¿Y tiene identidad? Tenemos una X gigante. ¿Desde hace cuándo? Desde el tema X. No, ni me acuerdo ya. Como peor ciudad. Tache. Nunca había un Tache en esa ciudad. Espera, me gusta lo que sea. ¿Quién es de aquí? ¿Ya vas a querer a Juárez o qué? No te mocho un dedo. ¿Qué? No hayas. ¿Qué? No hayas. Tu crees que nos desahoga nada. ¿De verdad el Pachuma? Yo creo que como que ha sido la majestuosa ciudad de Puchuco Oh por dios, ¿de aquí qué hago wey? ¿Es para qué? ¿No está como yo? Ay sí, pues es fácil decirlo pero... No, tienes que estar al lado de esto Frigta, ¿como? ¿No quieres por el otro lado? No, tienes que usar el Spring Muelle ¿Sprigta? ¿Y luego? A ver, atrás Ay, no, ni siquiera se ve eso que... Ah, ¿no lo habías visto? No, de hecho era lo que preguntaba Ah, ok, no lo sé Yo iba a ir a ver un Game Through para ver qué pedo ¿Qué hay? No, tienes que conectar el control en el otro puerto Ay, puta No, Kojima Te dije que no es Okonami Kojimi Okonami Okonimi Soy el maestro de la Sayukinesis ¿Qué sería en español? ¿Psico-kinesis? ¿Así? ¿Psico-kinesis? Sí Uh, uh, uh ¿No sería tele-kinesis? Ah, no Es que podía leer los pensamientos y también podía mover cosas Es un psico-kinesis Un psicópata Un psicópata Un psicópata como de cosas De casualidad estamos hablando de Appendix de los X-Men No Ah, casi Eso es Dark Phoenix Ah, no, era Pyroquinesis No Pyroquinesis, pero también tenía otros poderes kinéticos ¿También tenía el quinesis? También tenía el quinesis Obvio, ¿y su Xbox? No puedo agarrarlo ¿No te vayan a aplastar, eh? No Bien Si alguien me va a aplastar es a mí Ah, güey ¿Qué hiciste, Tails? Te odio Nada, yo solamente la aplate a los Twitches ¡Súbete! Ay, yo casi me destrona ese mojón verde ¿Qué hiciste? Pues es lo que quiero saber ¿Qué hiciste, Kojima? ¿Kojima? ¿Desgraciado?